Cuando nos comunicamos, todos somos diferentes. Está el que habla de noche. Luna llena. Voy a llamar a los muchachos a ver qué planes. Por suerte, existe. Descubre tu promo movista. Mandéme. Al 515 me cayeron un montón de minutos para hablar de noche. Si tienes un repago, descubre tu promo ahora mismo. Y no dejes de estar conectado. ¡Aló, lobito! ¿Qué? Que te cayó un tronco encima. Movistar. Conectados. Podemos más.